Hola, bienvenidos a un nuevo especial de Historia de Miércoles, entrevistas a candidatos. Hoy desde Vértigo vamos a entrevistar a Juan Rubolino, candidato intendente por el Frente Izquierda y de los Trabajadores Unidad, quien a nivel nacional lleva como candidato a presidente a Nicolás del Caño y vicepresidente a Romina del Pla. En provincia, el candidato a gobernador es Cristian Castillo. Les damos las bienvenidas desde Vértigo, en Colón, esquina Puan, que nos abrió las puertas para que pudiésemos grabar en sus instalaciones, donde también podemos disfrutar de una rica cerveza, no solamente las clásicas Antares que venden desde hace más de un año, sino otras variedades también. De miércoles a domingo, a partir de las 19 horas. Bueno, como les anunciábamos hace unos instantes, estamos con Juan Rubolino. Juan, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Angie, muchas gracias por la invitación. Todo un placer que estés acá con nosotros, compartiendo una tarde de HDM. No, el placer es mío. Bueno, Juan, si vos tuvieses que definirte a vos, si te tuvieses que presentar a otra persona, ¿cómo presentás a Juan Rubolino? Bueno, una tarea bastante difícil, ¿no? No, Juan Rubolino es un docente, profesor de historia, marxista, de 28 años y militante social y del Partido Obrero en particular desde hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo ya te vemos en todas las que son las movidas sociales, las marchas, los reclamos. Siempre está el Partido Obrero y, bueno, particularmente estás vos y está Federico Burgos, que es el candidato a concejal en primer término. Sí, sí, sí. Bueno, hace ya bastante que estamos en la militancia. Primero, obviamente una militancia más social y que tenía que ver con nuestra primera juventud y después una militancia más partidaria, más comprometida con la realidad social y, obviamente, es obligatorio para nosotros acompañar los reclamos de todos los trabajadores y todos los desposeídos. Es por eso que hemos estado en cada una de las luchas que se dan en nuestra ciudad. Bien, Juan. ¿Por qué decidiste llevar adelante la candidatura por el Frente de Izquierda Unidad? No, fue un acuerdo entre los compañeros de militancia. Nosotros elegimos las candidaturas de manera democrática en la Asamblea y, bueno, los compañeros confiaron en mí para llegar adelante esta candidatura y, obviamente, que uno está a disposición siempre de lo que decían los compañeros. En este caso, para nosotros no es algo como un título o algo de eso, sino que es la responsabilidad de ser el vocero del Frente de Izquierda Unidad y del Partido Obrero que representa, digamos, ser un tribuno de las posturas socialistas y revolucionarias que, hoy en día, no hay en la Argentina. Somos la única... el único partido o el único frente que presenta, digamos, una alternativa socialista en todo lo que es el espectro político nacional. Juan, en la posibilidad de que vos llegases a ser candidato intendente, ¿por qué o qué puntos son los que considerás nodales a trabajar desde el Poder Ejecutivo local? Bueno, nuestra concepción siempre empieza por defender el trabajo y al trabajador. Nosotros creemos que lo que hay que trabajar desde azul es la cuestión del trabajo y la cuestión de la defensa de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Pero, ante todo, también nosotros consideramos que azul no es una isla y no se puede desprender de las problemáticas nacionales. Entonces, nosotros no podemos enunciar un programa político para la ciudad sin enunciar el programa político para el país. y que eso significa romper con el FMI porque, hoy más que nunca, se está viendo que el acuerdo del FMI no está llevando a un default económico y eso significa mucha más carectía, mucha más miseria social, mucha más inflación y que el lado grueso de la crisis la paguen los trabajadores. y todo esto, digamos, hay que cambiarlo rompiendo con el FMI, votando el no pago de la deuda externa, que es una deuda usurera y legítima. Y, para eso, digamos, hay que cambiar el régimen político que nos gobierna. Y nosotros, para eso, también planteamos la convocatoria de una asamblea constituyente, soberana, libre y con poder, que sea la que determine las medidas económicas urgentes para que el país salga adelante de esta manera, de la salida que tienen que tener los trabajadores y no los capitalistas como son en estos tiempos. Bien. Juan, el 28 de octubre tenemos dos panoramas posibles. Un resultado favorable al Frente de Izquierda o un resultado en el que otra fuerza sea elegida mayoritariamente. En los dos panoramas, ¿cómo seguiría la vida de Juan Rubolino? En cualquiera de los dos panoramas, seguiría como hasta ahora, digamos, laburando en la docencia, militando en el Partido Obrero, militando en lo que consideramos los reclamos de los trabajadores y acompañando a los trabajadores y siguiendo, organizando una alternativa política de los trabajadores que nosotros consideramos que es el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad. Pero también hay que ver si realmente las elecciones van a ser el 28 de agosto. El 28 de octubre, perdón, o se van a adelantar como se estuvo diciendo hasta hace unos días. Todo esto tiene que ver con la crisis de régimen y con que este régimen político ya no da para más. Vinimos de una elección donde Alberto Fernández terminó superando ampliamente a Macri y donde al otro día lo que pasó fue que las cuestiones económicas terminaron haciendo un derrumbe total de todo lo que es la economía y la corrida monetaria hacia el dólar significa un golpe durísimo para las masas trabajadoras. Claro, porque afecta directamente al bolsillo, al aumento de la moneda extranjera. Totalmente. Y todas las medidas que se están llevando a cabo ahora, que son acordadas también con los otros frentes. Hay una especie de pacto social en ciernes entre el macrismo y el peronismo que lo que significa son parches como es el último decreto de necesidad y de urgencia de Macri que lo que anticipa es el default del país y lo que anticipa son una nueva escalada en este ajuste feroz que soportan las masas y es por eso que insistimos con esta idea de que los trabajadores tenemos que organizarnos en pos de una salida que tenga que ver con nuestros intereses, con los intereses de la clase obrera y no los intereses de los capitalistas que son los que nos oprimen día a día, son los que se llevan toda la plata al exterior, son los que cierran las fábricas cuando ya no les dan la ganancia, son los que te dejan sin laburo y dejan a miles de personas sin trabajo, son los que te tienen con sueldos miserables o en negro. Entonces, nosotros apostamos por una salida integral de los trabajadores para darle un curso a esta bronca popular que se está sintiendo en estos días porque la gente pasa hambre, porque la gente no llega a fin de mes o ni siquiera a la primera quincena, darle un curso a esa bronca popular, organizarla y que haya una salida de y para los trabajadores. ¿Vos crees que esta organización tiene que ver con el crecimiento que viene teniendo el Frente de Izquierda desde su conformación hasta estas elecciones? Sí, obviamente. El Partido Obrero desde ya que tiene 50 años es uno de los partidos de izquierda más grandes, no solamente de Argentina, sino también en el mundo. Y el Frente de Izquierda ha pegado un salto cualitativo con lo que son distintas expresiones de izquierda, no solo en el mundo, sino los antecedentes a nivel nacional, en la historia. Si hacemos una comparación, el Frente de Izquierda es el único Frente político de izquierda, valga la redundancia, que se ha mantenido tanto en el tiempo y que ha tenido, digamos, una aceptación importante por parte de la población, que no los lleva la marginalidad, sino que siempre los lleva en unos parámetros que tienen que ver con un sector de la sociedad apostando por la organización independiente política de los trabajadores. Bien. Juan, una de las secciones de esta serie de entrevistas son las preguntas que nos hace el público a nuestro Instagram o a nuestro Facebook, que en ambas redes es Historia de Miércoles. Bien. Así que acá tenemos ocho preguntas seleccionadas que la gente te quiere hacer a vos. Vamos a acomodar un poquito, acá que la gente de Vértigo nos está atendiendo también, pero vamos a dar un poco de lugar a la mesa para que vos puedas elegir libremente tres de estas consignas y puedas responderla para enriquecer un poco más esta entrevista, más allá de lo que desde Historia de Miércoles queremos preguntarte. Bien. Elegí tres. Elegí tres. Muy bien. Contamos las otras, así no se nos mezcla. ¿Vamos con la primera? Vamos. La primera es, ¿qué pasó con Altamira? ¿Qué pasó con Altamira? Qué buena pregunta. Bueno, Altamira y no solamente Altamira, sino un sector muy grande del partido, ya desde hace algunos meses, incluso hace más de un año, que empezó con una serie de críticas a las posiciones de la dirección del partido y todas esas críticas derivaron en un importante debate en el último Congreso Nacional y eso, al término de poco tiempo, derivó en que se conformara al interior del partido una tendencia, digamos, una organización dentro del partido, pero que defiende otras posiciones políticas. la dirección todavía no, la dirección política del partido todavía no ha admitido esta tendencia, no la ha reconocido como tal, incluso la considera fuera del partido, por lo cual indirectamente se ha expulsado a casi un millar de... ...a casi mil militantes del partido, y bueno, yo en particular como muchos compañeros de la regional de Azul, estamos organizados dentro de la tendencia donde está Jorge Altamira y también otros dirigentes históricos del partido obrero, porque la dirección suele llamar al grupo de Altamira a la tendencia cuando en realidad son casi mil compañeros en todo el país. Claro, por ejemplo, en esta tendencia también entraría Marcelo Ramal, que ocupó varios cargos legislativos... Pablo Viña es un trabajador gráfico que estuvo liderando una histórica lucha en la GR Clarín, hay muchísimos compañeros de muchísima importancia dentro de lo que es el partido obrero, como Olga Vilgueca, que es una histórica y fundadora militante del plenario de trabajadoras, entre otros. Pasamos a la segunda, Juan. Bien, vamos. ¿Qué propuestas tienen con respecto a la juventud? Bueno, he sabido que vos has estado muy involucrado en la cultura hace unos años, cuando tenías tu banda y sonaba mucho en nuestra ciudad. Sí, bueno, para la juventud obviamente que las propuestas no se pueden escindir de lo que son los requisitos, los reclamos más urgentes de la juventud en términos nacionales. Nosotros, primero que es nuestra plataforma, desde que nos presentamos en elecciones, hasta ahora tenemos como uno de los reclamos más sentidos la cuestión de la legalización del aborto, el aborto seguro, legal y gratuito, que es, digamos, uno de los reclamos que tiene un sector muy grande en la juventud hoy en día, y obviamente que vamos a acompañar ese reclamo y nos hacemos propio ese reclamo como Frente de Izquierda Unidad. Otro también de los reclamos es la cuestión de la educación sexual integral, donde desde el Frente de Izquierda, desde la bancada del Frente de Izquierda en la legislatura bonaerense, hemos presentado ya un proyecto de reforma del proyecto de ESI que está actualmente. ¿Por qué consideramos que tiene serios límites? ¿Por qué realmente no obliga, digamos, a nosotros los docentes a dar educación sexual integral, sino que lo toma como algo transversal? Y ese algo transversal lo hace medio difícil a la hora de implementarlo, porque deja a libertad de cada docente de implementarlo o no, y hay veces que los docentes no los dan y otras veces sí, pero, digamos, no es algo obligatorio. El proyecto viene a suplir esa falencia, lo hace obligatorio como una materia más del secundario, con capacitación a los docentes, que también es lo que nos falta, porque si obviamente algo no es obligatorio y vos lo querés dar, te tenés que capacitar por afuera, porque dentro de la currícula de los institutos de formación docente no se encuentran. Entonces, este proyecto de reforma de la legislación que tiene que ver con la educación sexual integral es también uno de los reclamos que vamos a llevar adelante como Frente de Izquierda Unida, y también con cuestiones que tienen que ver con la juventud de nuestra ciudad, como por ejemplo la cuestión del boleto educativo para que todos los estudiantes, y no solamente los estudiantes, sino también los docentes y los auxiliares de educación, puedan tener acceso libre al boleto de colectivo para ir a cursar o volver a sus casas, que es un proyecto que ya tiene muchos años y años de lucha, como las históricas luchas de los estudiantes de los 70 que reclamaban por lo mismo que están reclamando y que vamos a reclamar nosotros desde el Frente de Izquierda. También la puesta y la garantización del servicio de transporte para los estudiantes de la educación superior de Chillar y Cacharí, que hoy en día lo tienen cortado o no es totalmente garantizado, está a veces y a veces no, tiene que ver con la falta de pago de estos servicios por parte del gobierno municipal, que lo que hace es dejar a la deriva a todo un sector del estudiantado que se desempeña en los institutos de formación docente y que no solamente los deja la deriva, sino que los obliga a rebuscársela como pueden porque no hay horarios de colectivo y a veces tienen que hacer dedo a altas horas de la noche con la inseguridad y habiendo inclusive casos de estudiantes, mujeres que han denunciado algunos episodios de acoso en ese contexto. Entonces, obviamente que es muy preocupante y uno de los reclamos que tenemos va en ese sentido. Y después, obviamente, que tiene que ver con la cultura de fomentar centros de pacificimiento como centros culturales independientes y donde sean gestionados por los artistas y promotores culturales de nuestra ciudad. Bien, Juan, pasamos a la última pregunta, si te parece, por parte del público. Perfecto. ¿Por qué estudiaste historia? ¿Por qué estudié historia? Porque me gusta mucho la historia. Desde muy chico me gustó, básicamente fue una de las pocas materias que no me llevé en el secundario. Y también por una cuestión económica porque también me seducía mucho ciencias políticas, pero mi familia, al no poder pagarme los estudios, decidí optar por una carrera que estaba acá y que no me requería de mayores esfuerzos económicos ni para mí ni para mi familia. Y la verdad que yo también, además de gustarme la historia, me gustaba mucho la idea de enseñar, así que opté por el profesor de historia y creo que no me equivoqué. Claro, por supuesto que no. Además, ahora sos un profesional y con tu formación política además te permite tener otra mirada de lo que son las las adolescencias y las trayectorias por las que los chicos están pasando en un contexto como el que estamos viviendo en estos días. Sí, obviamente. Y además que hoy en día la escuela no es solamente un lugar donde se va a aprender, sino que las escuelas se han transformado en contenedores sociales, digamos, lugares donde no solamente hay que enseñar, sino que hay que tener mucha contención desde lo emocional, desde lo social, desde lo psicológico, porque la crisis que hoy nos lleva puesto a todos, el sector más vulnerable es el sector de los jóvenes, es el sector de los adolescentes y lo vemos día a día donde hay chicos que les duele la cabeza porque tienen hambre o no pueden tener un desempeño óptico porque no comieron al mediodía o que tienen problemas de conducta porque en realidad los problemas que tienen vienen de la casa por toda la crisis social que estamos viviendo. Así que hoy en día ser docente no significa solamente estar al frente de un aula dictando lo que dice el libro, sino que también requiere de otras herramientas que tienen que ver más con lo social y con la cuestión de atender las realidades específicas y particulares que tiene cada joven. Ya vamos a ir terminando. Juan, nos gustaría saber desde tu óptica por qué en las próximas elecciones hay que votar al frente de izquierda y de los trabajadores. Unidad porque hay que seguir fortaleciendo a un espacio que significa un polo de independencia política de los trabajadores donde nos diferenciamos tajantemente de las otras fuerzas patronales que lo único que van a hacer es garantizarle el pago de la deuda y garantizarle el cumplimiento de todos los intereses tanto sea a los especuladores financieros como a la patronal, a la burguesía y eso significa, digamos, el descargo máximo de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Entonces, nosotros llamamos a votar al frente de izquierda para ir a una lucha de fondo contra las injusticias y contra el ajuste y la explotación que están sufriendo las masas trabajadoras. Queremos ir por la huelga general para acabar con este gobierno y con este régimen político que genera tanta miseria social y obviamente que nuestro planteo de salida es ir por la Asamblea Constituyente soberana, libre y con poder para que los trabajadores se organizen, tengan un espacio deliberativo y de organización para poder votar medidas urgentes que tienen que ver con lo económico para salir de este atolladero que tiene que ver con la barbarie de crisis económica que sufrimos los argentinos y no solamente los argentinos, sino que esto tiene que ver con una crisis que es mundial y que viene desde muchos años. Entonces, esta Asamblea Constituyente soberana y por poder va a poder votar medidas económicas que tienen que ver con el no pago de la deuda, con la nacionalización del Banco Central y la Banca, con la nacionalización de los recursos energéticos y de hidrocarburos, que tiene que ver con la nacionalización de las grandes industrias, que tiene que ver con llevar el salario a todos los trabajadores a superar la canasta básica alimentaria y desde ese punto de vista, avanzar sobre un gobierno de trabajadores. Bien Juan, sabes que nuestro canal se llama Historia de Miércoles, que en realidad hacemos especiales como este al que te invitamos, pero que todos los miércoles tenemos programación de historia y los jueves, vía Instagram, yo siempre recomiendo una película. Así que te voy a pedir que esta semana me cubras en ese trabajo y que vos recomiendes una película, una serie o un libro que te haya marcado desde lo histórico. Qué difícil. Aparte, siendo docente de historia, el bagaje es muy amplio. Una serie que me impactó en el último tiempo es una serie de Netflix que se llama Sex Education y que tiene que ver mucho con esto de lo que estábamos hablando porque son los mismos jóvenes que se empiezan a organizar para suplir, digamos, las necesidades y las demandas que no suplen el Estado. En este caso es en Estados Unidos y está muy buena. Y después un libro, obviamente, que no puedo dejar de recomendar el Manifiesto Comunista de Karl Marx que todo el mundo debe leerlo para entender más o menos por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué y dónde estamos parados. Y una película... La vida es bella. No sé cuál es el director, pero me parece una gran película que lo que hace es conmoverte hasta el último instante. Y nosotros, los socialistas, los marxistas, que estamos tildados como duros porque cuestionamos todo, tenemos esto de que somos profundamente conmovibles y tenemos una... No me sale la palabra sentimiento, pero no es sentimiento. Nos hacemos carne de los problemas sociales y de la realidad que nos mueve todo el piso, digamos. Y además, quien haga esa afirmación un poco ha leído sobre la biografía o la historia de Marx o del Che Guevara, que han sido personas muy sensibles y con una gran poetización de la vida y de las artes en general. Bueno, Juan, te queremos agradecer por este tiempo, por esta entrevista. Esperamos que te hayas sentido cómodo, como nosotros acá en Vertigo. Y bueno, nos despedimos de este especial. Próximamente empezaremos con unos nuevos especiales, así que les recomendamos que sigan nuestras redes para poder estar informados sobre la continuidad de los especiales de Historia de Miércoles. El próximo miércoles los esperamos con un nuevo capítulo de nuestro programa. Juan, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Angie. Gracias por la invitación y la verdad que me sentí muy cómodo. Y la verdad que está muy bueno lo que están logrando con este espacio. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto.